El Ganao se ve inquieto El cielo es plomo parejo El aire está suspendido No se escucha ni un ladrido Todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad El instinto va avisando, viene un temporada Un bramido corta el cielo, temporal La madre solloza un ruego, temporal En los ojos duele el verde, temporal La cosecha que se pierde, temporal El cielo va oscureciendo, todo es ansiedad Ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal Temporal, allá viene el temporal Temporal, temporal Todo el pueblo está reunido en el lugar más seguro Algunos están rezando Dios mío, todo se ha puesto oscuro Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Los hombres están condenando Las puertas y las ventanas Hay aroma de café Y esperanza para mañana Temporal, temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Los viejos están comentando De temporales pasados Los jóvenes escuchando Se sienten que están retados Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Santa María, mi rano de Codomá, amparano, señora, del perdido y tembora Santa María, mi rano de Codomá, amparano, señora, del perdido y tembora Santa María, mi rano de Codomá, amparano, señora, del perdido y tembora Santa María, mi rano de Codomá, amparano, señora, del perdido y tembora Santa María, mi rano de Codomá, amparano, señora, del perdido y tembora